Muy interesante, Luciano. Mire, tenemos a Carmen Morales, dice Hola Edith, buenas tardes. Interesante todo lo que nos dice el señor Luciano. ¿Qué opina él de dejar esta dimensión? ¿Tenemos nuestra fecha de partida de aquí? Nosotros no dejamos ninguna dimensión porque nosotros en forma autónoma y en forma automática somos heptadimensionales. Nosotros estamos existiendo en siete dimensiones simultáneas. Nosotros al dejar el cuerpo físico, solamente dejamos este cuerpo físico, pero nuestra energía, esta dimensional sigue existiendo y va a seguir existiendo en seis dimensiones simultáneas hasta que vuelva a encarnar en una tercera. Dice, por favor Isabel Palacios, pregúntele a Luciano de Estados Unidos si él puede saber algo de esto, de lo que va a pasar. Bueno, de lo que va a pasar en Estados Unidos es lo que va a pasar en todo el mundo. Nosotros nos vamos a liberar de esta esclavitud, nos vamos a libertar, a liberar de esta mentira creada de todos los engaños. Se va a terminar lo que es pandemia, se va a terminar lo que es abuso, lo que es exceso, digamos, de poderes abusivos. Se va a restablecer los verdaderos derechos constitucionales e internacionales, incluso estos se van a reformar porque van a aumentar los derechos constitucionales e internacionales de los seres humanos. Todo esto es cuestión de tiempo, muy poco tiempo, y ya nos vamos a liberar. Esto ya va a ser un despertar. Cuando las personas despierten y se den cuenta que ya no va a haber pobreza, no va a haber miseria, que no va a haber enfermedades, que van a existir el, digamos, la desclasificación de más de 15, 20 mil patentes de inventos nuevos que están ocultos. Ya, para brindarnos a nosotros un avance tecnológico increíble, en donde todo el mundo va a querer, digamos, florecer, va a querer hacer emprendimiento, crear nuevas cosas, van a haber muchas nuevas profesiones en base a todas las tecnologías que se van a entregar. Estamos hablando de las camas BEDMED, por ejemplo. Estamos hablando de otra tecnología, de verdaderos y correctos medicamentaciones para las enfermedades diversas. Estamos hablando de una verdadera forma de alimentarnos más sana y equilibrada, absolutamente pensada, con una inteligencia más avanzada, porque todo esto es parte de lo que nosotros los preyadeanos le estamos entregando a la Tierra. Así que todo esto, tenga fe, en muy poco tiempo todo esto ya se termina, pero hay que limpiar la casa, hay que limpiar no solo la casa en Estados Unidos, sino nuestra casa completa. Aquí tenemos un solo hogar que se llama tierra, y esta tierra hay que limpiarla. Y hay que limpiarla primero que nada de todo ese tipo de alimañas que hacen mal, hacen daño y destruyen. Eso es lo primero que hay que limpiarla. Y eso va a ser un trabajo duro, arduo. Va a haber mucha gente que va a quedar en shock, obviamente, porque de repente van a llegar a su propia casa a buscar un familiar, porque está metido en cosas muy oscuras. Y bueno, y eso van a ser sorpresas muy grandes y desagradables para muchos. Pero va a ser necesario. Ya no va a haber nadie que te venga a imponer por obligación que tú tengas que respirar o no, que tengas que colocarte productos genocidas en tu cuerpo. Nadie, nada de eso. Vas a poder, no sé, pues, emigrar, tener el dinero suficiente como para tú poder viajar y conocer el mundo, conocer distintas culturas que va a hacerte tu propio aprendizaje y crecimiento. Nada de eso se te va a impedir, al contrario, se te va a incentivar. ¿Ya? Lo que va a haber ahora va a ser una explosión de, digamos, de avance, un verdadero, un renacimiento como nunca se ha conocido a nivel mundial, a todo nivel. Renacimiento en todo. Renacimiento en cultura, renacimiento en agricultura, renacimiento en tecnología, renacimiento en salud, renacimiento en alimentación, renacimiento en todo tipo de cosas. Vamos a restablecer incluso todas esas especies que han sido eliminadas o que se han desaparecido. También tenemos la siembra de esas especies que van a llegar a la tierra para restablecer todos aquellos animales extintos por culpa del hombre. Ok. Mire, tenemos a Gloria A. Oliveira que dice, ¿quiere decir que los 144.000 ya están en la tierra y el señor Luciano es uno de ellos? Eso es lo que yo llamo escuchar el alma. ¿Se dan cuenta? Eso es escuchar el alma. Siempre esa persona dice eso y yo digo, así es. Exactamente como dice ella, así es. Ahí te demuestro que la verdad es irrefutable. Cuando tú no puedes refutar algo es porque existe. Claro, y los 144.000 son los misioneros que vinieron como voluntarios a cumplir esta misión y somos 144.000 que hemos encarnado un mínimo de siete veces en este mundo en cada punto y lugar de la historia humana para ejecutar diferentes misiones. Y gracias a eso es que el ser humano hoy va a tener la liberación y el despertar. Gracias también a nuestra labor. ¿Por qué? Pues nosotros vinimos a ver la manera de rescatar ángeles caídos ya para que despierten y recuperen su ángelito perdida. Y esa es una labor que nosotros no hemos perdido y que vamos a demostrar que sí hemos podido rescatar a gran parte de la humanidad hacia la luz, hacia el bien, hacia la propia felicidad y prosperidad humana. Hay una persona que hace la misma pregunta tres veces, Francisco Miranda. ¿Es usted Luciano Moreno Pardo? No sé por qué pregunta insistente. Luego hay una persona, Leanne Gingmore. ¿El ajo tiene azufre? Sí. Sí. Ah, ok. El ajo, la cebolla y la manzana y hay muchos otros elementos que contienen. Hay muchas hierbas también que contienen azufre, incluyendo la ortiga, por ejemplo. Ok. También el es cierto, el apio, por ejemplo. Andrés Arciniega, señor Luciano de lujo, su conocimiento mil gracias. Totalmente satisfecho. Espero una tercera, cuarta, quinta entrevista, Edith. Felicitaciones. Ojalá lo vuelvas a invitar a Alejandra Martínez. Alfredo Méndez, la clonación no es adverso a tal cosa o vida. ¿Cómo puede afirmar eso? Sin saber que quizás nosotros somos un clon en el alma, cuerpo y espíritu de muchas vidas pasadas, presentes y futuras. Un ejemplo, en una habitación hay un foco y necesito poner otro en otra habitación. Ya lo puse y funcionó al igual que el otro. Ahí se clonó y no quiere decir que sea adverso. Ellos, estos seres, clonan naves y no quiere decir que sean adversos. Ojalá y me dé a entender. Pregúntale. Gracias. Alfredo Méndez. Bueno, cambiar un sistema de iluminación a otra cosa o a otro lado, eso no es una clonación. Es un acto de un procedimiento físico, electrónico, que no tiene nada que ver con la genética humana o con la genética de los animales. La clonación fue precisamente prohibida en el universo y fue precisamente la razón por la que los ángeles caídos fueron condenados al exilio de estar en esta cárcel. Ellos clonaron su propia genética para crear una especie inferior y esa especie inferior la clonaron para tener toda una población mundial de esclavos. Eso es la verdad de lo que ocurrió y por eso están castigados. La clonación no es posible y no debe ser permitida. ¿Por qué? Porque cada ser fue hecho como ser único en el universo. Cada especie ha sido como especie única y toda esta especie en sus comportamientos, sus organismos, incluso en su deterioro orgánico, en donde pasan de la naturaleza animal a la naturaleza aérea, marítima o terrestre, en su descomposición. Ya todo es un equilibrio ecológico perfecto. Así que, por lo tanto, cada especie se autorregula y se rige con otras especies, formando todo un equilibrio ecológico universal. Esa es la razón por la que la clonación es un pecado frente a las leyes superiores y es la razón por la que los ángeles caídos fueron proscritos y declarados caídos. Es más, sintet y saín, con que se denomina shaiten, del cual salió la palabra satán, significa literalmente el adversario, es decir, aquel que está adverso a la ley divina. Todos aquellos que manipulen genéticamente cualquier especie de la naturaleza son adversarios porque están manipulando y deformando lo creado por lo divino. Lo creado por lo divino no se modifica, no se debe modificar. Cada especie es divina. Respeten la divinidad de cada especie. El que no lo hace se ha transformado en un ángel caído a ser castigado. Wow. Dice Irene Mora Cayuqueo, desde Chile. Hay historias de indígenas porque yo vivo en una etnia donde hay indígenas y los más ancianos dicen que cuando llegaron los españoles llegaron con personas lagartos y también combatían con ellos. Aquí se van traspasando las historias de generación en generación y lo digo porque vivo en una etnia indígena. No, eso es mentira. Eso es mentira. Eso seguramente los abuelos o las abuelas le harán contado una cosa así, pero eso es absolutamente falso. Entonces, dice Germán Ley, difiero porque hay contactados que se dicen pleyadianos que hablan de reptiloides, de felinos, mantis, no porque no los haya visto el señor Luciano o no los haya estudiado o que no muestren pruebas. No significa que no existan, no significa que si él no lo ve, no existe para que personas de distintas culturas, de distintas partes del mundo coincidan en su descripción. En su descripción indican que es algo real. Por cierto, la realidad supera la ficción. Si sí es un hermano pleyadiano que quizás no recuerde todo, debería él en verdad preguntar a sus hermanos antes de responder cuando todavía no puede saber la verdad de todo. Yo no sé, yo no sé qué en sí misma miento tienen los adversarios en colocar gente a seguir defendiendo a los reptilianos. La existencia de los reptilianos solo le conviene al mal, al cabal. No a los seres divinos. Nosotros los seres divinos no nos interesa a nosotros fomentar ninguna creencia, ninguna existencia que pueda causar temor, terror o miedo en la especie humana, porque no es nuestro camino. Nuestro camino es justamente liberarlos de eso, liberarlos de eso, porque el temor y el miedo nace de la ignorancia y de la superstición. Cuando hay ignorancia y hay superstición y se deja esto avanzar, se produce lo que se llama fanatismo y el fanatismo lleva a la destrucción. Y quienes defienden la existencia de lagartos y de seres informes son seres que no tienen conceptos ni estudios científicos ni genéticos acabados como para discutir con nosotros, que sabemos mucho más lamentablemente esa cuestión. Ahora, ¿para qué? A ver, tú ves los lagartos. Los lagartos mismos tienen acaso acciones o reacciones, no sé, de comerse el ser humano, de tratar de, bueno, existen cocodrilos, existen ya, pero lejos de eso. En la realidad no existe una inteligencia con forma de lagarto que reemplaza al hombre, ni que lo vaya a superar. Todo eso es mera ficción. Por favor, despierten. Cada ser fue hecho como ser único y es una, es cada criatura es divina, en sí misma es divina y tiene su comportamiento que obedece al equilibrio ecológico de la naturaleza. Eso nadie ni puede ni debe intentar siquiera detrás de credil. Por eso yo lo reto a todos. Un ser reptiliano. No, no me lo van a poder mostrar, no van a poder cazar ni uno, no van a poder tener ni uno solo para hacerle exámenes y autopsias para mostrarme que yo esté equivocado. ¿Y saben por qué? Porque no existe. Cuando yo hablé de esto con mis hermanos, me llevaron al pasado, me hicieron ver montones de parte de la historia, como los seres, los mismos seres extraterrestres que fueron castigados acá en la Tierra. Los ángeles cayó. ¿Cómo se disfrazaban ellos de ser semianimales? Para el ser humano, ingenuo, como niño, con mentalidad de niño, poder aterrorizarlos y base al temor, dominarlos y controlarlos y hacerlos que obedeciesen. ¿Ya? Esa es una cosa que ustedes no van a entender porque no lo pueden ver. Yo no puedo trasladar mis experiencias que he tenido yo con seres superiores, con tecnologías superiores, con ciencias superiores. No puedo trasladar, lamentablemente, esas experiencias a los seres. Pero sí les digo, todo lo que yo digo, aún así, no crean, investiguen. ¿Usted dice que los reptilianos existen? Bueno, si usted está convencido de eso, sin haber investigado, sin haber ido, de la misma manera que está poniendo en tela de juicio, ¿no es cierto? Lo que yo digo, ¿por qué no ponen en tela de juicio la existencia real de lo que dice creer? ¿Ha investigado acaso? Primero investigue. Investigue bajo el microscopio de la ciencia verdaderas, no las que le están enseñando acá. Y van a darse cuenta que la verdad es eso, es la irrefutabilidad de todo lo existente. Porque cuando tú, con todo tu conocimiento, con todas tus habilidades, con todos tus sentidos, no puedes rebatir algo, no puedes refutarlo, es porque eso es verdad. Entonces, no te niegues a la verdad. Nígate a los cuentos. Yo me niego a creer toda esa fantasía. ¿Por qué? Porque sé que es una fantasía. Tal vez no será esa la razón, Luciano, que usted no los ha visto, porque usted lo ha dicho, nosotros somos co-creadores, y si nos negamos a ver algo, ya le estamos dando una orden de que no veamos eso. Entonces, ¿se nos bloquea esa parte o no la vemos? ¿No será eso, Luciano? No, 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 yo estoy libre, perdón, yo soy un ser pleyadiano, yo estoy libre de la clase de mentalidad humana. Yo no estoy afecto a hacerme entender a mí mismo, hacerme creer a mí una cosa. Yo no tengo una inteligencia que no me permite yo ser víctima de mis propias inferioridades humanas, ¿ya? Yo sobrepaso eso. Yo soy un científico arriba, y como científico, en esta cabeza que tengo aquí en la Tierra, tengo todos los conocimientos científicos con los cuales puedo refutar todo lo que ustedes me digan. Si yo sé que están equivocados, yo tengo el deber de decirles, no, señor, están equivocados por tales y tales razones, ¿ya? Hagan experimentos. Hay varias preguntas relacionadas con esto de los reptilianos, la gente está muy curiosa, dice, hay gente que los han visto, pero parece que el señor Luciano lo explica desde un punto científico-religioso, pero no dimensionar. No, perdón, las dimensiones no se confunden. Mire, aquí yo me voy a ir al carajo con todo lo que es el ser humano. Le voy a decir una cosa, mire, las dimensiones no se confunden. Aquí no es que venga y aparezca un fantasma de una dimensión externa a mostrarse en esta dimensión como a ellos se les dé el pito gana. No, no, no es así. Si ustedes no pueden, a ver, cualquiera de ustedes ha podido traspasar una dimensión, ha podido, a ver, crear un portal y pasar al otro lado y desaparecerte de este mundanal ruido con testigo y todo. ¿Ustedes lo han podido lograr? No. No, porque no se permite. Dimensiones para que ustedes sepan, son estados vibracionales distintos. Mire, yo estoy en este momento aquí conversando, yo estoy articulando con mis manos. Si no hubiese una orden de mi mente, escuchen, de mi mente, y un instinto de mi alma, de yo mover la mano y hacer esto, no podría hacerlo, ¿y sabe por qué? Porque el estado vibracional, el espacio, se acomoda al movimiento de mi mano. Mi mano se puede mover y eso se llama dimensión de espacio-tiempo. Si yo tengo la voluntad de hacer algo, lo puedo hacer, pero se me permite porque la dimensión me lo permite. Pero la dimensión aquí no me permite hacer esto, meter los dedos aquí y traspasar el vaso o la taza. No, porque hay leyes vibracionales. Esto está vibrando en una vibración muy distinta, mucho más rápido que la vibración de todos los átomos de mi mano. Esto es imposible de yo cruzar. Así que no me vengan aquí con el chiste de que he estado vibracionales de otras dimensiones. Usted dice que es imposible. Usted no ha cruzado esas dimensiones. Yo he cruzado esas dimensiones, pero para eso se necesita tecnología. Si yo no estoy en una nave, yo no puedo cruzar dimensiones como para bajar al pasado, al presente o futuro. Y cuando se ven estos seres que cruzan paredes y cruzan portales, Luciano, ¿hay videos incluso de eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Proyección holográfica. Perfectamente. Como proyección holográfica, yo te puedo colocar aquí a un ser periadeano al lado mío y tú lo vas a ver tan real como si estuviese presente y puede no serlo. Y solamente con una realidad virtual, con, digamos, aparatos electrónicos que producen la holografía. ¿Pero quiénes hacen esto? ¿Son seres de aquí dentro, humanos dentro de la Tierra con tecnología o desde afuera, desde otros planos? No, no, los que se han usado como fotografía y como video y cosas así, son intervenciones humanas, lamentablemente. Lo siento, pero todas esas cosas son creadas, son falsas. Porque acá tenemos un señor, Pedro Solís, dice, yo no puedo aceptar esto porque mis ojos se los han de comer los gusanos, dice, pero yo sé lo que yo vi. Yo vi duendecitos en la casa donde yo vivo, hay un bosque muy grande atrás y son seres que... Eso es distinto. Eso es distinto. Eso es cuando niño, y yo cuando niño también tuve amiguito totalmente de otras dimensiones, porque tenía mis siete sentidos despiertos. Cuando el niño nace, durante los primeros años, hasta incluso los siete años, se tiene ese poder de poder ver los espíritus de los seres de la naturaleza, ¿ya? que obviamente uno los ve. Ahora, eso es otra cosa. No tiene que ver, porque si esa persona y ese niño está viendo eso, y yo te aseguro que los padres están viendo a sus hijos, oye, ¿por qué sigue jugando con ese niño que es imaginario? O sea, los padres no lo ven porque el niño lo ve. Eso es otra cosa, te fijas. Es algo muy distinto. Yo me voy a volver loca porque yo los he visto, Luciano. Yo los he visto. Por supuesto, por supuesto. Yo también los he visto. Yo no niego eso, no niego eso, pero esas son cualidades que el niño tiene. Pero con el tiempo nosotros perdemos esa conexión, ¿te fijas? Lo que no significa que no exista. Si yo no digo ni niego eso, la existencia es... Oye, por favor entiendan. Nuestra existencia es extradimensional. Nosotros estamos existiendo en siete dimensiones distintas. Una parte de mi propia energía puede proyectar a un ser a la manera que yo quiera verlo, en otra dimensión. Yo tengo esa propiedad. Hay seres que me han visto en estado de desdoblamiento y me han visto en la forma de mi alma, no de este cuerpo físico, ¿ya? Y yo tengo conciencia de eso, ¿ya? Pero eso son propiedades que el ser humano tiene. Pero no nos metamos a que esta cualidad sea de seres negativos. Los seres negativos no tienen ese desarrollo. No pueden tenerlo. Por eso les digo, la perfección requiere perfección. Si yo quiero tener una capacidad, una cualidad, y quiero tener un don sobrehumano, y quiero ser un Superman, perdóname, primero tengo que ser ángel. No puedo, siguiendo ser humano, lograrlo. Entonces, no hablemos de seres mucho más inferiores que vayan a tener esa cualidad o esa capacidad. Perdón. No, señor. El universo marcha como debiera. Hay leyes. Sí. Luciano, Hilda Méndez pregunta, yo he tenido mucho miedo que hasta se me erizan los vellos, yo no creía en nada, pero me tocó ver cosas demasiado extrañas. Siento que somos un juguete de razas más evolucionadas. ¿Qué piensa de eso? Bueno, pienso que tiene razón en parte. Los seres humanos, dentro de la superstición, dentro de la ignorancia, los seres más inteligentes dominan y manipulan la creencia y la inteligencia de esas personas, y obviamente, en base a la sugestión, si una persona es autosugestiva, y tú le cuentas un cuento de terror, yo te aseguro que va a tener pesadilla en la noche. ¿Por qué? Porque es autosugestiva. ¿Me entiendes? Entonces, ellos lo saben. Los que gobiernan este mundo, ¿qué es lo que están haciendo? Mira, tienes terror. No, tienes que vacunarte, porque si no vas a infectar a todos los demás. Tienes convencido a los que se vacunaron, que los que no se han vacunado, son los que los van a infectar a ellos. Por favor, o sea, te fijas cómo manipulan la inteligencia humana. Luciano, ¿usted piensa que los que gobiernan este mundo son humanos o son, qué son? Son extraterrestres ángeles caídos, castigados en esta tierra, y ellos se sienten dueños de toda la humanidad, la han gobernado durante 7000 años, y no quieren soltar ese dominio. Porque lo que aquí el ser humano, lo único que ha conocido en toda su historia, es dominio y sometimiento, a través del miedo del terror. Entonces, vamos poniéndole miedo y terror a la muerte. Es que si no te vacunas, te vas a morir. Por favor, si yo puedo morir, salgo a la calle, me cago un macetero en la cabeza, y chao, adiós mío. Y no necesité vacuna. Luciano, que al principio me dijo que estaba un poquito cansado, porque se lo habían llevado estos seres. ¿Pudiera platicarnos? Se me hace fascinante cómo le ha sucedido a usted esto, desde su experiencia. ¿Cómo es que sabe que están aquí con usted? ¿Se acercan? ¿Se lo llevan? ¿Usted recuerda cuando, desde el momento en que se lo llevan, el trayecto, o simplemente aparece ya en el lugar? No, 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 ellos me llevan. Ellos me sacan de mi casa, de mi hogar, con cuerpo físico y todo, me meten adentro de la nave, a través de un rayo tractor, que es un rayo que produce aceleración de partículas moleculares. Pueden desmolecularizar mi cuerpo a un estado dimensional, y en ese estado dimensional superior, se reintegra a estado físico dentro de la nave, y a través de un rayo me abducen. Yo ni siquiera se abren con puertas, en la nave, no, yo paso a través de la nave, ingreso adentro. Igual que el concepto parecido a lo que aparece, no es cierto, en Star Trek, ¿ya? De cómo se trasladan de una nave a otra. ¿Son metálicas estas naves, o de qué están hechas? Están hechas de metales cristalizados, a un grado tal como para, a ver, el fuselaje de las naves, son de un elemento de mineral, una aleación de mineral, que es absolutamente conductora eléctrica, pero es cristalizada, y a un estado tal en que esa lámina del fuselaje es más delgada que un cabello, pero es tan flexible como un PVC, una botella de PVC que tú la puedes, ¿ah? y es tan fuerte o más fuerte que la aleación de acero más fuerte que te puedes imaginar. Bueno, esa nave, el fuselaje vibra, se produce un campo magnético, en la nave un campo magnético propio, como si fuese una cierta asimilitud de la gravedad terrestre, ¿ya? Entre el campo magnético del fuselaje, la nave se inyecta un gas, un gas que al contacto con la electricidad de alto voltaje que se genera en el exterior de la nave, enciende esa atmósfera y se transforma la nave en una nave brillante igual que un sol, y tiene las mismas propiedades de un sol, esa es la realidad. Entonces, de esa manera, la nave vibra, y como en el universo todo es vibración, todo es música, ellos simplemente sintonizan bajo una memoria que está dentro de la nave, una memoria que sabe toda la música que están tocando las esferas. Entonces, sabe la música y en el ritmo que está tocando la Tierra, su nota música, en el ritmo que está tocando Neptuno, Plutón, Mercurio, Venus, el Sol, la Luna, ¿ya? toma todas esas vibraciones, crea una música y se desplaza a través de esa música y sintoniza la música de esa estrella que está allá a año luz, ya con la vibración que está allá. Entonces, esta nave viaja más rápido que el pensamiento a esa estrella. Entonces, pueden hacer viajes. ¿A dónde se lo llevaron anoche? ¿A dónde fue precisamente? Nosotros hemos estado últimamente viajando en interdimensiones. Hay interdimensiones, por eso les digo. ¿Usan como portales? No, no, no es que sean portales. La nave vibra y antes de salir de la Tierra a una altura determinada se establece una, digamos, una barrera que es como una interdimensión en donde existe la diferencia de vibración de campo externo con el con el propio de la Tierra. Entonces, ahí se establece una interdimensión. Si nosotros viajamos en esa interdimensión, podemos viajar al pasado, al presente y al futuro. Igual, por lo tanto, esa interdimensión contiene la información de todos los sentimientos, pensamientos y acciones que nosotros tenemos ahora. Luego, por lo tanto, nosotros como co-creadores estamos creando en esa interdimensión que no es una realidad a pesar de que si tú te metes dentro de esa dimensión vas a ver una cosa como si fuese tan real como esta. Pero no, no es real. Entonces, tú puedes viajar al futuro y puedes ver cosas que posiblemente podrían ocurrir en el futuro de esta Tierra. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos viajado a ese punto y nosotros hemos destruido posibilidades futuras alternativas graves, nocivas o destructivas para la humanidad. Y eso hace posible que esa vibración es creada con todos los pesimismos que ustedes tienen, con todo el miedo que ustedes tienen, con todo el terror, ¿ya? Ustedes están fabricando eso. Entonces, están abriendo ustedes como decir un portal a futuro para que la historia de la humanidad pase por esa historia horrible. y eso es producto ¿de qué? De sus miedos, de sus terrores, de sus ignorancias, de sus supersticiones. Eso está en una interdimensión. Cuando las personas mueren y no han evolucionado, van a esa interdimensión. Entonces, ahí son víctimas de todos sus fantasmas, de todos sus temores. Díjese que yo hice dos videos de eso. El virus lo hemos creado nosotros, la humanidad. Yo pienso totalmente así va. Bueno, si hubo un ser digamos un médico, un científico que creó eso es porque le diste la posibilidad de que creara eso. ¿Y por qué lo pudo crear? Lo pudo crear porque tú creíste en eso y una gran parte de la humanidad le hicieron creer. Entonces, ellos saben cómo jugar. Juegan con nuestras creencias para que nosotros seamos nuestros propios autores de nuestras propias destrucciones. Entonces, hay que ser muy estúpidos para seguir el juego. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en eso. Por supuesto que sí. Por eso yo les digo no piensen en cosas malas que te dicen un cuento y la teoría ¡Ah, mira! Que viene la nueva cepa. Que viene el tiburón disfrazado de pulpo que te va a comer. Bueno, si te ponen a creer en eso lo vas a crear y va a ser posible y le vas a dar la oportunidad de que sí exista. Entonces, por favor, no caigan en el juego. Por eso yo les digo ¿Ustedes quieren un paraíso? Muy simple. Todos los días en la noche como si fuera un rezo al angelito ustedes piensen que el día de mañana ustedes van a despertar y esto va a ser un paraíso. Como quiera sea la idea que ustedes se hagan de lo que es un paraíso piensenlo y siéntalo. Con eso ustedes están creando que a futuro en esa interdimensión sí se realice un paraíso. Cierto. Está claro. Luciano, usted dice que estuvo en Egipto, ¿verdad? ¿Usted recuerda qué personaje fue en Egipto? No, no lo voy a decir. Pero sí, sí es, va por allí, ¿verdad? Mire, yo he tenido siete encarnaciones en diversas civilizaciones. En la antigua herencia, en el antiguo Egipto, estuve en Europa, estuve en Rusia, estuve bueno, he estado en varias partes y últimamente estoy aquí en Sudamérica, en Chile. Es totalmente extraordinario porque de las seis ligas que yo he visto también coinciden con Egipto, Europa y luego dijo ahora estamos nosotros acá pues ya ve de este lado de Latinoamérica pero mencionó otra también, bueno, yo tengo una en India, o sea, son cuatro más o menos que hemos estado es muy curioso. En Medio Oriente. Exacto, por eso le pregunté, por eso le pregunté. Qué curioso, ¿no? Es muy extraño. Mencionó Europa, Egipto, Rusia y cuál fue el otro que mencionó? Sí. En Medio Oriente, en el tiempo de Jesús. Grecia, Grecia, ya. Y en Grecia también, la antigua Grecia. La información también acerca de Grecia y fue fascinante. Bueno, Luciano, mire que siempre es un placer tenerlo con nosotros, la verdad que sí, porque tiene tanto conocimiento que compartir. Yo sé que las preguntas a veces están un poquito, bueno, las personas necesitan entender muchas cosas y el trabajo que está haciendo es maravilloso, la verdad, compartiendo desde su, todo lo que usted ha vivido, sus experiencias, desde su conocimiento, la verdad que es fascinante para dar ese empujón. Yo les pido disculpas y les pido perdón a veces mi apasionamiento en defender lo que yo sé que existe y es real. Es como cuando ustedes ven a sus hijos que le están diciendo oye, no hagas eso tres veces, cuatro veces hasta que te colman la paciencia y yo digo a veces también me pasa lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo digo yo el ser humano es tan necio que no puede entender todavía? Le he dado las explicaciones a las personas de cien veces distintas, con cien explicaciones distintas y me insisten con los reptilianos y me insisten con los seres. Yo no sé si tienen una mentalidad de niño, les gustaban las películas de terror, a lo mejor eso ocurre, no sé, pero terminen con esa tontera. Eso es infantil, no sean infantiles, crezcan. Hay muchos seres que han crecido físicamente, que tienen edad más que la mía y siguen siendo unos inverdes que no quieren aprender nada todavía. O sea, todavía quieren ser niños infantiles, no quieren renunciar, no quieren aceptar que han crecido, que tienen que desarrollarse y que se les viene la edad encima y que ya lo que les resta de vida más mejor, digo yo, oye, aprovechen de disfrutarlo o no sean necios, en vez de estar haciendo problemas y enemigos por pensar distinto. Mira, los pensamientos distintos es bueno que existan, estoy de acuerdo y es justamente para que cada persona al ver todos estos pensamientos distintos, ponga en la balanza y ponga, digamos, en un teorema donde investigue qué es lo que es real y lo que no es. Pero aquí hay una cosa bien fácil y les vuelvo a repetir, ustedes quieren saber qué es lo que es real es lo que es verdad y qué es lo que es verdad o real todo aquello que tú no puedas refutar ni con todos tus conocimientos ni con tus pensamientos ni con tus admiraciones ni con tu querer o con tu fantasía. Si tú quieres crecer no adoptes creencias, no. Adopta conocimientos de realidades porque yo me puedo me puedo hacerle eso en mi inteligencia porque los científicos sabes tú eso le pasa a los científicos los científicos fíjate que primero tienen una idea ya yo pienso que el universo actúa de esta manera entonces le buscan la quinta pata al gato e inventan la fórmula maravillosa matemática manipulando todos los números las cifras etcétera para apoyar su teoría porque lo que buscan los científicos es apoyar lo que ellos creen no se da en el trabajo de investigar científicamente no porque eso es mucho trabajo es cierto y si se repiten mucho las preguntas Samsung Galaxy dice me gustó mucho la charla gracias quedé con muchas ganas de seguirle escuchando sin embargo sigo con dudas él dice que es imposible el cambio de nuestro cuerpo del carbono al silicio pero si escuchan la explicación de Andrea Bernabé dice otra cosa ¿por qué no puedo salir de la duda? bueno Andrea Bernabé no es científica no discuta conmigo ya verdad ahí está la respuesta yo no me he dado tiempo también me han recomendado ojalá que me dé el tiempo y pues nada tiene usted muchos muy bonitos mensajes maravilloso video José Barrio Nuevo maravillosa entrevista sabia compañía maravillosa explicación tiene tanta razón basta de miedos bueno son muchos muchos mensajes muy muy bonitos entonces este pues nada Luciano ha sido un placer de verdad seguir compartiendo con usted y ya sabe para la próxima pues por aquí lo esperamos también verdad de verdad para mí es un placer poder sentirme digno de poder aclarar muchas dudas en los seres humanos le doy las gracias le doy las gracias por permitirme realizar mi misión en la tierra el hecho de que me escuchen ya es digamos es aceptar que yo pueda ayudar a la humanidad en este en este cambio que va a haber de la oscuridad a la luz que ya pronto cuando esto ya todo esto caiga lo que está pasando la humanidad entra a su liberación se van a desclasificar muchas cosas y todo lo que se va a desclasificar va a avalar todo lo que yo he enseñado muy bien eso será fascinante la verdad que sí porque hay muchísima información clasificada entonces será muy bonito ya que todo salga a la luz cada vez como usted dice y como lo ha dicho que su trabajo ha sido arduo no solamente aquí en el astral sino también con estos seres cuando viajan y están en esa limpieza entonces es maravilloso y bueno como consejo le doy a todos los que me siguen y a los que siguen tu tu línea tu canal les doy la gracia y les digo luchen y crean en cosas buenas incentiven todo lo que es positivo lo que es creativo lo que es maravilloso no crean en las cosas malas ya no crean en el diablo porque le dan energía al diablo no sean tontos piensen que todo lo malo si ustedes piensan que todo lo malo es fantasía ustedes lo van a resumir a esos seres a eso solo fantasía no realidad por lo tanto nunca el mal los va a tocar a ustedes a mí no me toca el mal ¿sabes por qué? porque soy y me siento ángel y los ángeles estamos protegidos tengo esa absoluta fe si ustedes aprenden lo mismo los llevan a cabo se van a sentir igual que yo lo van a descubrir y cuando lo descubran nadie los va a hacer cambiar yo pienso igual que usted en eso de verdad que sí de verdad que sí gracias por por recordarle esto a la humanidad y a las personas su parte divina su parte angelical y que abracen esa parte y ahí depositen toda su confianza y toda su fe de que eso somos y que como humanidad no podemos permitir seguirnos perdiendo de esa divinidad pues muchísimas gracias Luciano de verdad desde mi corazón hasta su corazón muchísimas bendiciones para usted y toda su familia Dios me lo bendiga mucho y por aquí lo esperamos de nuevo igualmente ustedes todos los que me escuchan todos tienen automáticamente las bendiciones de mi compañero pleyadeano que arriba están ahí atentos viendo a todos los seguidores de este plan divino de angelizar a los seres todos aquellos que escuchen lo que están escuchando ahora yo les digo son observados por los ángeles piensen jamás dejamos de ser observados por los ángeles del cielo y todos los angelitos que hay acá en la tierra todos van a ser cuidados protegidos y preservados por estos compañeros que tenemos arriba que bonito que bonitas palabras gracias Luciano muchísimas gracias que tenga muy bendecida noche gracias gracias bendiciones a todos y a ser felices comiencen desde hoy día a pensar en forma positiva a ser felices hay que hay que contaminar felicidad a la gente hay que contaminar prosperidad hay que ser positivo que la gente se sienta bien siempre al niño hay que enseñarle no niñito mañana va a ser un día mejor tranquilo hoy día está feo pero mañana va a salir el sol así hay que ser así es así es fe y confianza que así va a ser que así es gracias 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 Luciano un abrazo gracias bendiciones gracias 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 Gracias.